Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Sol y en esta ocasión les traigo el unboxing del Wii Mini Muy bien, aquí voy a mostrar los lados de la caja, ahí el que abrió se emocionó un poquito Muy bien, este, acá en mi país al momento de comprarlo en las tiendas siempre te lo prueban antes de entregártelo Y bueno, muy bien, acá le vamos a hacer el unboxing, ahí estamos viendo los lados En este caso, este Wii es de Latinoamérica, me costó aproximadamente unos 110 dólares Estaba en oferta, porque normalmente nunca llega el precio de Estados Unidos a Latinoamérica Siempre llega un poco más, en Estados Unidos están 99 dólares, pero bueno, me costó más o menos así Muy bien, vamos a hacer acá el unboxing, vamos a abrirlo Y bueno, lo primero que vemos acá es que esta edición nos trae el juego de Mario Kart Wii Que estamos viendo ahí No trae los puntos de Club Nintendo, ya que en mi país, en las tiendas autorizadas para vender productos de Nintendo Les quitan los puntos de Club Nintendo, por eso no trae, no sé si en otros países era igual Simplemente nos trae el manual Y bueno, mientras voy mostrando ahí lo que trae Les voy explicando que esta versión se diferencia del Wii normal Porque primero, no tiene conexión a internet No tiene puerto para las SD Y simplemente se puede jugar de manera local Y con los discos del juego que quieras No tiene retrocompatibilidad con juegos de GameCube Y bueno, simplemente es una edición Se puede decir una versión limitada de una Wii normal Por eso es más económica y más barata Muy bien, aparte de los manuales que ya hemos visto Vamos a ver qué más nos trae Y a ver, a ver Ahí lo vamos a abrir con cuidado Muy bien, ahí está Y bueno, creo que ahí ya podemos ver el Wii Mini Lo voy a mostrar Y vamos a ver qué es lo que nos trae Muy bien, ahí lo vamos a abrir Y bueno, aquí está En realidad es más pequeño que el Wii normal Casi el mismo tamaño Pese a super menos Ahí vemos los lados Ahí tiene por ahí un disipador Bueno, acá vemos los conectores que nos trae De energía Es de video De la barra de sensores Un puerto se ve Y bueno, el cooler para que se ventile Este le da también otro disipador Y bueno, ahí vemos el botón de sincronizar Para sincronizar nuevos mandos Y bueno, ahí vemos un sellito que dice AMD Muy bien Bueno, tiene dos botones ahí Uno para abrir Que están viendo muy bien Ahí está, la lectura es así Parece un Playstation 2, ¿no? Esos de los... La versión Lite que tenía el Playstation Y bueno, el botón de Power Muy bien, así como ustedes pueden ver Es pequeño No es muy grande Y el peso es muy liviano Y bueno, a ver acá qué más nos trae Vamos a ver Bueno, acá nos trae el transformador Ahí está A ver, le voy a sacar su bolsita Para que lo puedan ver Y muy bien, acá está el transformador Algo que me pareció curioso en el transformador Es ver que marca Dice versión para Europa Y no para la... No dice versión USA Sino dice versión para Europe Me imagino que debe ser por el voltaje Porque mi país se maneja 220 de voltaje A 60 Hz Pero ahí dice que es 220 a 50 Hz Creo... Creo que no debería haber problema Porque yo lo enchufé y funciona normal Muy bien, acá lo que nos trae el siguiente Es el cable de video Muy bien Ahí podemos observar el cable de video Muy bien De salida de video Y bueno, a ver qué más nos trae acá Bueno, acá está la barra de sensores A ver, acá le voy a quitar la bolsita Para que lo vean mejor Ahí está La barra de sensores Muy bien, más adelante lo van a ver abierto Y más detallado Y bueno, a ver Acá nos trae el mando Bueno, nos trae el mando La edición roja del mando de Wii Ahí está Como ustedes pueden ver Y bueno, también nos trae sus pilas Aquí están Bueno, para una sola jugada Si ustedes tienen estos mandos Yo les recomiendo que compren pilas recargables Que es lo mejor para estos mandos Y bueno, ahí tienes un unchecked Y bueno A ver qué más nos trae Bueno, ahí no hay nada más Solo están las pilas ahí en la caja Y muy bien Ahora vamos a pasar a ver Más detallado Todo lo que nos viene acá En el Wii Mini Muy bien, acá Lo primero que observamos En el Wii Mini Bueno, nos vienen las pilas El cable de video El mando El Wiimote Y el Nunchuck Nos viene eso También nos viene El Wii Mini Que están viendo ahí Sus manuales El juego de Mario Kart Wii Y la barra de sensores Que está ahí abierto Muy bien, acá está El juego de Mario Kart Wii Le vamos a hacer Un pequeño unboxing acá Bueno, ahí está Ahí ustedes pueden ver el CD Bueno, vamos a abrir acá El manual Disculpen aquí Si no se ve bien Pero era algo difícil Poder grabarlo así Bueno, ahí está El manual Bueno No me fijé bien Pero no sé si está en español O en inglés Bueno, y finalmente Nos trae acá El transformador Bueno, ya sabes Si te gustó este unboxing Dale me gusta Y no te olvides Suscribirte al canal Y al Facebook Para ver los mejores gameplays Unboxing y más Bueno, esto sería todo Y muchas gracias Yes